Yo soy Sebastián Ruiz y practico fútbol y para mí el deporte es importante porque puedes hacer nuevos amigos y mejorar el trabajo en equipo y te ayuda también a mejorar tu forma física. Hola, mi nombre es Raquel, soy gimnasta y el deporte a mí me ha ayudado a desestresarme y adquirir confianza de mí misma. Buenas, mi nombre es José Pablo Flores, practico triatlón, es un deporte que me ha enseñado disciplina y organización y me ha llenado de vida toda mi vida. ¡Gracias!